Acatar el fallo. Esta es la postura con la cual el alcalde de Ancud Carlos Gómez se refirió a la sentencia de la Corte Suprema, la que definió como sorpresiva, toda vez la contundencia de la misma, en especial por la determinación que fija en 90 días el plazo para retirar todos los residuos sólidos domiciliarios vertidos en punta al roble desde el 11 de enero del 2020 y hasta fines de junio del 2021. De allí que en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Municipal durante la tarde del martes, el área jurídica del municipio se refirió a la acción de impugnación que se espera presentar en un plazo de tres días, esto con la finalidad de solicitar al máximo tribunal del país definiciones en cuanto al plazo de ejecución de la sentencia. Lo estamos estudiando con el equipo jurídico, objeto de pedir, a través de algún medio de impugnación, que lo estamos definiendo hoy día, de poder interponerlo ante el máximo tribunal, objeto de que aclare ciertos aspectos, principalmente el plazo de ejecución que contempla la resolución en cuanto al retiro del pasivo ambiental, entre otros aspectos, pero ese es como el fundamental. Los esfuerzos municipales están abocados principalmente a determinar, a través de la presentación que queremos hacer al máximo tribunal, cómo ejecutamos el fallo, que sentimos que sobre eso podríamos tener alguna precisión de la Corte Suprema. Así como desde el área jurídica se pretende aclarar decisiones de plazos en el fallo de la Corte Suprema, desde el Consejo Municipal se pretende no solo se indaguen las eventuales responsabilidades administrativas, también fijar los estudios técnicos necesarios para determinar el volumen de toneladas de basura, además de líquidos lexiviados que deberán retirarse del vertedero ilegal, como definió la Corte Suprema, al recinto donde por casi 17 meses se depositó la basura domiciliaria de toda la comuna de Ancud. Yo pedí un acuerdo de consejo el día de hoy, que se aprobó un formular unánime por los concejales y también por el alcalde para solicitar, destinar recursos y contratar a una empresa ambiental, y podamos dimensionar la cantidad de residuos sólidos que tenemos en el sitio de discusión transitoria en Puntra. Tiene que ver con el valor que va a significar eso en el presupuesto 2021-2022 y también el periodo en que se retiraron, no olvidar que la Corte Suprema nos dio 90 días. Y también activar el sumario que solicité hace dos meses atrás al alcalde, cuando nosotros asumimos, de iniciar un sumario administrativo para buscar las responsabilidades funcionarias respecto a lo que está sucediendo en Puntra, por la resolución de la SMA y ahora con mayor razón con la resolución de la Corte Suprema. El alcalde dijo que ese sumario está en curso, que al otro día se inició, y esperamos también buscar la responsabilidad respecto a esta situación. El impacto económico, ambiental va a ser brutal, eso lo sabemos, pero tenemos que asumir y colocar el pecho en los vales y salir adelante. Yo creo que esto más que nada es eso, pero también buscar la responsabilidad porque esto no puede quedar así. Hemos emplazado también al asesor jurídico que nos entregue la información que hemos solicitado y que ojalá el trabajo que se haga de aquí en adelante sea de la forma correcta, con la información en la mano, los informes que hemos pedido, y que los compromisos que se asumieron hoy día se cumplen. Que ojalá el día lunes en la nueva sesión de Consejo Ordinaria podamos contar con la información requerida y que ojalá sigamos fortaleciendo el trabajo del rol fiscalizador de los concejales que hemos asumido hace muy poco y que creo que hemos realizado el trabajo que no se había hecho en años anteriores, lamentablemente. Pero sí, disculpen, sí agradecer también en este caso un reconocimiento también al trabajo que había venido realizando el exconcejal Rodolfo Norambuena, que queda evidenciado en las actas de sesiones anteriores, donde él venía cumpliendo su rol fiscalizador y quedó plasmado en esas actas que podemos nosotros hoy día utilizar también como herramienta para poder subsanar grandes problemas que tiene la comuna. En el mismo encuentro se clarificó que por lo pronto el fallo de la Corte Suprema no afecta al actual sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios, los cuales desde inicios del mes de julio están siendo derivados hasta un recinto particular autorizado ubicado en Los Ángeles, octava región.